Tengo una novia linda Pero tiene un defecto Delante de la gente Ella se burla de mi querer Si le doy un beso Empieza a gritar Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Su atrevimiento no tiene igual Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Su atrevimiento no tiene igual Fui a pedir su mano Su madrera y amor Este señor hijita Quiere casarse ¿Qué dices tú? La muy embustera Comenzó a gritar Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Su atrevimiento no tiene igual Una bella mañana Fuimos hasta la iglesia Si queriste casarse Si queriste casarse Me dijo el cura Diga que sí Y muy sorprendido Yo le contesté Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Ni estoy tan loco Para aceptar Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Ni estoy tan loco Para aceptar